Entonces, vamos a abrir nuestro Markup y recordemos que al abrir el Markup, vamos a abrir nuestro archivo en el que nos quedamos ayer. En abrir, está dentro de C, Cielo, en Serial, nuestra revista de práctica que en este caso es Convergencia, Conver, es el acrónimo que le asignamos aquí en Cielo, volumen 29, Markup-XML y Cielo Markup que es donde tenemos nuestros documentos en Word. Vamos a abrir el 14-53-8, por favor. Este es el documento, nos quedamos en esta parte donde hemos marcado ya nuestro XML Body. Vamos a complementos, a la pestaña de complementos acá arriba. Vamos a la función de marcación, marcación con las reglas de Cielo, de T de Cielo. Y ya nos debe de aparecer el listado de etiquetas que hay que utilizar. Ahora, vamos a hacer como un análisis sobre lo que nos marcó de manera automática el documento y al mismo tiempo pues vamos a ir marcando los elementos que a lo mejor hicieron falta. En este caso, pues, la introducción está marcada de esta manera, se le agrega un atributo con valor de intro en el que indican que esta es la introducción a nivel de metadatos. Posteriormente, aquí en verde, les colocamos este colorcito para que ustedes distingan en donde hay citas. Como les comenté, si ustedes ponen algún color dentro de nuestro Word, así, si ustedes quieren resaltar algo para corregir o para preguntar, posteriormente, no hay ningún problema, estos estilos no se exportan. Los únicos estilos que se van a exportar son los de negritas y los que están en itálicas, así como en superíndices y subíndices. Al menos a nivel de XML si se exportan esos estilos. Los demás no. O sea, es decir, ni el tipo de letra ni el tamaño de la letra se exportan. Eso ya no va, digamos, con la información del XML. Aquí tenemos en el primer párrafo de la introducción, pues, una cita a la cual vinculó a la referencia 3. Lo cual, esto es correcto. En la segunda sección, pues, ya tenemos una sección nivel 1, que es como la de primer nivel, es una sección. Se van a dividir en sección y en subsecciones, así como aquí lo muestro. Las secciones, pues, son las principales y las subsecciones, pues, pueden haber subsecciones dentro de subsecciones y así, ¿no? Dependiendo del nivel de secciones que manejemos o que se manejen en el escrito. Ahora, aquí les resalté en la sección de fiscal, descentralización versus tax, etcétera, etcétera. En el primer párrafo tenemos que les puse con un marcador una dirección web. Las direcciones web, pues, pueden aparecer tanto en el texto corriente como en las referencias, como en las notas al pie de página o en los anexos, ¿no? Es un elemento que puede colocarse en cualquier lado. Pero, bueno, en ese sentido nosotros vamos a la etiqueta de complementos. Hay que seleccionar la información que vamos a marcar como un link para que esta información se habilite en el XML y al momento de publicarse, pues, el usuario o el lector pueda darle clic ahí y lo envíe a la dirección web que nosotros vamos a asignar. Hay que seleccionar la dirección web desde HTTP hasta PDF, ¿sí? Nos vamos hasta el lado derecho de nuestra primera línea de etiquetas. Hay una etiqueta que se llama URI. URI es para marcar direcciones web en todas partes, excepto en las referencias. En las referencias se utiliza URL, ¿sí? Aquí en URI, vamos a darle URI, por favor. Y nos va a abrir un cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo nos está pidiendo que coloquemos la dirección web a donde el elemento que señalamos o seleccionamos nos va a referir, ¿sí? O sea, ustedes pueden seleccionar una palabra y ponerle URI y colocar en esta parte el hipervínculo al que queremos que nos direccione ese link, pues, ¿no? En este caso yo seleccioné toda esta dirección web. Hay que seleccionarla, así como lo estoy haciendo aquí, para ponerle CTRL-C y en esta parte de abajo pegar esa misma dirección. Ya le vamos a dar OK y nos va a poner el valor, en el valor de este atributo nos va a poner la dirección a la que vamos a direccionar esto que está dentro de la etiqueta URI. Entonces, ya que hicimos esto, podemos continuar con nuestra, con la marcación del body hasta el momento, pues, creo que no hay dudas, pero hasta el momento. Entonces, vamos a continuar y ahora sí ya llegamos a la parte de las ecuaciones. Nosotros tenemos estas ecuaciones que, si ustedes ven, pusieron como unos recuadros. Estos recuadros no estaban. Es como si tuviera un error en el código del texto. Bueno, aquí no hay ningún problema si a ustedes les aparece así. En realidad, cuando hagamos la marcación, las etiquetas van a reinterpretar de manera correcta o deben de reinterpretar el código textual que inicialmente estaba ahí. Pero en realidad, eso lo hace con todas las ecuaciones, al menos las que están así en párrafos o las que están, pues, sí, como que son complejas, ¿no? Ustedes no se preocupen, ya que la marquemos se va a reinterpretar bien y lo vamos a ver ya una vez visualizado, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, sí, y como lo acabamos de comentar, pues, hay una etiqueta P que está dentro de nuestro párrafo, dentro de nuestro recuadro de ecuación, que es lo que comentábamos hace un momento. Esa etiqueta P hay que eliminarla, tanto la que abre como la que cierra, ¿sí? Porque estas etiquetas de P las vamos a marcar de otra manera. Entonces, esta etiqueta se va y esta también. Ustedes nada más seleccionen la información y bórrenla o bórrenla con suprimir como ustedes gusten. Ahorita lo que vamos a hacer primero es, digamos que, borrar esta información de párrafos de las ecuaciones. Nada más tenemos una, tenemos dos. Vamos a borrar en la siguiente ecuación. Aquí tenemos la siguiente ecuación. Borramos también la P de párrafo y la que está dentro de la ecuación también la borramos, ¿vale? Porque si nosotros marcamos automáticamente las ecuaciones con esa P de párrafo dentro, la va a incluir como si fuera parte de la ecuación y eso no queremos. Son fáciles de identificar esas P, digamos que, pues, están en rojo. Aquí nada más tenemos tres ecuaciones. Cuando pasen la tabla 1, va a estar la tercera ecuación. Entonces, borramos la P antes de la tercera ecuación y la P que cierra dentro de esta ecuación también. Si ustedes tienen dudas o quieren refinar su manera de marcar ecuaciones, tenemos un video en YouTube en donde se explica nada más esta parte sobre marcación de ecuaciones, ¿vale? Entonces, por si quieren retomar eso. Nada más tenemos en este artículo tres ecuaciones. Entonces, si ya hicimos, si ya borramos esas tres ecuaciones, ya podemos regresar a nuestra ecuación número 1. Ya que estemos en nuestra ecuación número 1, si ustedes se dan cuenta, marcamos en color como azul agua el llamado a la ecuación 1. Así como hay llamados a tablas o imágenes, también de repente hay llamados hacia ecuaciones y estos también hay que marcarlos. Entonces, vamos a marcar ecuación 1 o ecuación 1. Así seleccionamos el llamado a la ecuación 1 de esta manera y vamos a la etiqueta de XREF que está hasta el lado derecho de nuestra primera línea de etiquetas. Recordemos, aquí XREF o XREF nos ayuda a vincular elementos dentro de nuestro artículo. Entonces, vamos a darle ahí a XREF. En REF type, pues tenemos que encontrar el tipo correcto de elemento al que nos vamos a referir, que en este caso es una fórmula. Seleccionamos fórmula, por favor, y en REF acomodamos el prefijo E y le asignamos el identificador número 1. Entonces, quedaría como E1. Fórmula E1 y en label nada. No colocamos nada en label. Y nos va a desplegar esta etiqueta de XREF ya con su atributo con valor dispfórmula y el prefijo E1, que nos va a identificar a esta primera ecuación. Las ecuaciones, yo les recomiendo que las marquemos hasta el final, ¿sí? Porque de repente también puede haber ecuaciones que estén dentro de notas al pie. Y las notas al pie ya deben de estar marcadas para que al momento de nosotros transformar las ecuaciones no exista algún problema ahí de redundancia con etiquetas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, vamos al segundo llamado de la ecuación. Ahorita no vamos a marcar las ecuaciones tal cual. Vamos a marcar los llamados y las tablas, ¿vale? Entonces, vamos a marcar el segundo llamado de la ecuación 2, que está en la siguiente subsección. Antes de la ecuación 2, está ecuación 2 o ecuación 2. Entonces, seleccionamos esta información y nos vamos nuevamente a XRED del lado derecho en la primera línea de etiquetas. Pero aquí en vez del READ E1, le ponemos E2. Ya la información de fórmula ya quedó ahí asentada. Entonces, nada más tenemos fórmula E2 y le damos en OK. Continuamos con lo que sigue en la siguiente subsección de nuestro body. Tenemos XRED a una referencia Bergstrom, la cual fue ya marcada. Las ecuaciones, si se dan cuenta, aquí también tenemos ecuaciones dentro del párrafo. Esas también se pueden marcar, pero vamos a marcarlas hasta el final. Ahora tenemos en la sección 3. Que tenemos un llamado a una tabla, a la tabla 1, la cual fue identificada de manera correcta porque esta XRED tiene un atributo con valor de table, refiriéndose a la tabla 1. Aquí tenemos la tabla 1, lo cual es correcto. Y a continuación, ahora sí ya tenemos nuestra tabla. Aquí lo que pasa es que todos los datos tabulados de la tabla, pues están como párrafos ordinarios, si ustedes lo ven. Si nosotros lo exportamos así, pues no se va a exportar como una tabla, sino como párrafo todos los datos, lo cual pues no nos sirve. Entonces, lo que debemos de hacer es marcar la tabla para que se asignen las etiquetas correctas. Entonces, vamos a seleccionar nuestra tabla completamente con todo y las etiquetas de párrafo, así como lo voy a hacer. Desde antes de table 1, está una etiqueta de párrafo, hay que incluirla en nuestra selección. Seleccionamos toda la tabla junto con las notas al pie de tabla, que son las notas que están acá con unos asteriscos al final. Entonces, seleccionamos todo hasta la P que cierra, en esta parte así. Y nos vamos a la etiqueta tabgrap, o tablegrapper, tabgrap, que está en la primera línea de etiquetas casi hasta el final, antes de URI. Casi hasta el final del lado derecho. Entonces, vamos a darle a tablegrap, a tabgrap. Entre más datos sean, se tardaría tal vez un poquito en cargar la ventana que nos dice, o más bien nos está pidiendo que asentemos el identificador para este elemento, que en este caso se pone una T1, lo cual es correcto. Hay que dejarla como T1 y le damos OK. Entonces, aquí va a ser un proceso de sustitución de etiquetas. De esta manera, sí. Analicemos qué es lo que nos marcó. Bueno, aquí en Label nos debe de marcar el título de nuestra tabla. Si ustedes se dan cuenta, está table1.share, pero ese share es parte de la descripción de la tabla. Entonces, hay que sacar ese share de ahí, con control X, seleccionamos control X y control V, y lo ponemos en Caption, ¿vale? Porque ese share no es parte del título de la tabla. Ya posteriormente podemos juntar y ajustar las etiquetas del Label y Caption. Ajustar a los datos, pues, con respecto a los datos y ya. En este caso, quedaría resuelto ese problema. Siempre es conveniente que cuando hagamos marcación de algo, lo volvamos a revisar para que nos cercioremos de que no nos hemos equivocado en algo, o más bien el automata no se haya confundido o marcado erróneamente algún elemento, ¿sí? Aquí nosotros, esta es una tabla, por así decirlo, simple, no tiene filas ni columnas combinadas. Le es más fácil al programa identificar de manera automática estos elementos. Entonces, probablemente no tenga ningún error de marcación. A las notas al pie de tabla las marcó como, con una etiqueta que se llama FNTable, o FNTable, FNTable, ¿sí? Y les asignó un número de identificador también, TFN1 y TFN2, esto lo hace de manera automática. Y nuestra tabla termina aquí en donde finaliza TabGrab. Así es como se marcan las etiquetas. Más bien las tablas con sus respectivas etiquetas. Ya posteriormente continuamos con el análisis de nuestros párrafos, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta, en esta cita, pues abarcó la mención de estos autores con el año, pero dejó afuera un paréntesis. Esto lo pueden dejar así, Aunque de manera visual, esto se va a ver en un formato como de hipervínculo, y este paréntesis se va a quedar como en formato de texto corriente. Si ustedes quieren corregir esto, pues lo único que deben de hacer es borrar el paréntesis y poner un paréntesis adentro. Antes de la fórmula 3, tenemos el llamado a la fórmula 3 que dice Equation. Equation 3 o ecuación 3, hay que seleccionarla. De la primera línea de etiquetas hay que subirnos un nivel, porque estamos dentro de las subetiquetas de tabla, de marcación de la tabla. Hay que subirnos un nivel hacia arriba, aquí con la flechita, y nos vamos hasta el lado derecho para encontrar XREF. Hasta el lado derecho de la primera línea de etiquetas XREF. Aquí tenemos que se nos despliega el tipo de referencia, es a una fórmula, pero eso lo dejamos así, pero el ID o el READ hay que actualizarlo a E3. Por favor. Y le damos OK. Después de este llamado, tenemos un llamado a la tabla 1, lo cual luego es muy común que esto aparezca, un llamado posterior a donde fue primeramente citada una tabla. Aquí debemos nada más de cerciorarnos que sí refiera con el ID a la tabla 1, que es lo que nos interesa. Posteriormente hay otro llamado a la ecuación 3 en esta parte, que está seleccionada o resaltada con un color azul agua. Entonces también hay que marcarlo con XREF. En la primera línea de etiquetas hasta el lado derecho, XREF. Dejamos exactamente la misma información que tenemos ahí, es decir, fórmula con ID E3, para referirse a la ecuación 3. Y le damos OK. Ahora tenemos el llamado a la tabla 2. Aquí nos fijamos que tenga el ID tabla 2, table 2, y ya viene nuestra tabla 2 aquí en esta parte. Y hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? hay que seleccionar desde la P que abre hasta la P que cierra de nuestra tabla después de las notas al pie de tabla, desde la P que abre antes de tabla 2, del título de la tabla, hasta la P que cierra en nuestra sección de notas al pie de tabla. Seleccionamos todo eso y le damos en tab wrap, que está casi al final de la primera línea de etiquetas, del lado derecho, antes de URI. Démosle ahí en tab wrap. Y nos va a salir el identificador T2, lo cual esto es correcto, porque es nuestra tabla 2, y le damos OK. Entonces, digo, a mí ya me hizo la marcación. Aquí en este caso, pues si se dan cuenta, no me incluyó elementos externos en la etiqueta del AVE. Dice Juan González que si puedes repetir la última parte. Sí, hay que seleccionar la tabla 2 desde la P que abre a la P que cierra después de las notas al pie de tabla. Seleccionamos toda esa información y nos vamos a la etiqueta de tab wrap que está al final, casi al final del lado derecho en la primera línea de etiquetas. Le vamos a dar ahí y nos va a aparecer un cuadro de diálogo donde nos va a pedir el identificador, el cual, si vamos en orden, nos debe de aparecer ahí T2, lo cual es correcto, y le damos OK. Y debe de hacer la marcación automática de la tabla. Espero si haya resuelto la duda. Sí. Muchas gracias. Gracias, sí. Entonces, vamos a continuar. Aquí, si ustedes se dan cuenta, sí tenemos unas filas combinadas, al menos estas primeras casillas combinan dos filas. Algunos, algunas veces el programa nos hace la adecuada identificación de las filas combinadas, pero en este caso para fines de este ejercicio no lo hizo la tabla. Les voy a explicar más o menos cómo es que ustedes dentro de Word pueden corregir esto. Ahorita, miren, vamos por partes. En esta, en esta sección donde estoy apuntando aquí en nuestra tabla, aparece un cuadrito como de unas flechas. Si le damos ahí, selecciona toda la tabla o pueden seleccionar nada más los datos tabulares de la tabla como normalmente lo hacen, porque lo que queremos hacer es agrandar estas etiquetas primero, ¿vale? porque están muy chiquitas y no vamos a poder como operar de manera certera sobre cómo modificar las etiquetas, ¿sí? Porque lo vamos a hacer de manera manual. Entonces, ya que seleccionamos estos datos, hay que irnos a inicio, a la pestaña de inicio y aquí en el tamaño de letra le vamos a dar 12 para que podamos ver todas las etiquetas que están dentro de la tabla, ¿sí? Es nada más hacer grande el texto dentro de la tabla, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la lógica de la tabla? Bueno, los datos tabulares se agrupan dentro de la etiqueta table, la cual cierra en donde terminan los datos. Hay una etiqueta que se llama TG, la cual cierra aquí inmediatamente después del encabezado, porque aquí está identificando cómo están en negritas estas letras, el programa infiere que esto es el encabezado de la tabla, ¿sí? Entonces, la etiqueta TG termina después de el dato de México, aquí abajito termina. Ahora, empieza el Tbody, que es el cuerpo de la tabla, y abarca todos los demás datos. Cada una de las filas se va a identificar con la etiqueta TR, como lo muestro aquí. Entonces, esta TR debe de terminar hasta donde termina esta fila, que termina en esta parte de hasta acá. cada una de las etiquetas por casilla se identifica en esta parte con la etiqueta TD, ¿sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, en esta parte que estoy seleccionando, hay una etiqueta TR que abre, que cierra, perdón, aquí hasta el final, pero no hay una etiqueta TR que abra acá. La etiqueta TR que está aquí corresponde a esta fila, ¿sí? Pero la etiqueta TR que cierra acá, pues, no contiene una etiqueta que abra esa TR, esa fila. Entonces, si nosotros tratamos de exportar este XML, nos va a lanzar un error ahí de estructura de los datos, de las etiquetas, porque va a encontrar que hay, que está rota aquí la cadena de metadatos. Entonces, anticipándonos a este hecho, vamos, si ustedes gustan teclear de esta manera corchete, TR, corchete que cierra antes de esta TV, pueden hacerlo de manera manual o pueden copiar una etiqueta TR, la selecciona nada más con el Shift y las flechitas de desplazamiento del teclado para que no agarre otras etiquetas, le ponen Control-C y ponen Control-V acá para pegar esa función. ¿Sí? Es más fácil para, a mi parecer, puedes escribirlo. Y esto lo vamos a hacer con las posteriores líneas que no tienen TR al principio, que son tres las que nos hacen falta. Entonces, en la casilla de ratio, esta línea sí tiene su TR que abre y TR que cierra, pero aquí abajo de ratio, los datos aquí no tiene TR, entonces ponemos TR, bueno, es corchete, TR, corchete. Ahora con la etiqueta de speed, bueno, más bien con los datos en la casilla de speed, esta sí tiene su TR que abre y su TR que cierra, pero aquí no tienen su TR. Entonces, vamos a teclear aquí TR para dejarlo de esta manera y ahora en la casilla de Wi-Fi, en esa línea, tenemos nuestra TR que abre y TR que cierra, pero acá abajo no. Entonces, vamos a teclear de esta manera antes de la TD una etiqueta de que abra la fila que es TR. Sé que suena un poco complicado o tal vez un poco rebuscado, pero creo que es necesario que lo sepan. En algún momento también se les puede ser útil esta información para confeccionar correctamente sus etiquetas de sus tablas. Entonces, tenemos que insertamos una, dos, tres, cuatro etiquetas TR de manera manual. al final, pues, esa línea no tiene problemas porque no está combinada esta casilla identificó aquí TR que abre y TR que cierra. Aquí se termina el cuerpo de la tabla y aquí termina la tabla en sí. Los datos tabulares de la tabla y la tabla en su totalidad termina acá donde cierra tab draft porque las notas al pie de tabla también deben de ir dentro de este elemento. Espero que lo hayamos podido haber hecho bien. Entonces, vamos a proceder con la siguiente sección que es la cuatro y tenemos la tabla tres. Aquí nada más el llamado a la tabla tres. Vamos a verificar que si tenga su prefijo y su identificador correcto. Este tres en este caso está bien porque ya es nuestra tabla tres y vamos entonces a marcar nuestra tabla justo como lo hemos hecho con las otras tablas solo que aquí vamos a tomar desde la P que abre antes de table hasta la P que cierra después de Inegi pero sin tocar la etiqueta de cierre de sección que es esta que tenemos aquí vale entonces antes de la etiqueta de cierre de sec no selección bueno no seleccionamos este esta etiqueta de cierre de sec antes de ello seleccionamos todo lo que está dentro de la tabla incluido el título y su descripción junto con todas las etiquetas de párrafo en complementos vamos a irnos a la primera línea de etiquetas hasta el lado derecho en tab grab recordemos que tab grab es para marcar las tablas démosle ahí a tab grab y nos despliega que el identificador de esta tabla es el T3 lo cual es correcto y le damos ok ahora aquí vamos a seleccionar igual todos los datos con esta función recordemos de que aquí en el cuadrito que tiene muchas flechitas hasta la esquina izquierda de nuestra tabla aparece un cuadrito con muchas flechitas y si le damos ahí selecciona todos los datos de la tabla en inicio le ponemos 12 para visualizar mejor las tablas o solamente agranden el texto seleccionen lo aquí vamos a ver table 3 es label ¿no? esto nos lo tomó de manera correcta la descripción también no hay alguna omisión por ahí pero aquí ahora tenemos combinadas el encabezado de la tabla está combinado y también este otro encabezado que está abajo está combinado ¿sí? esto hay que analizarlo porque no combinó correctamente estas columnas ¿sí? ahora lo que hizo aquí es de que si se aplicaron las filas las tr como deben de ir pero ahora aquí las columnas si ustedes se dan cuenta como que se quedaron cortas pues se modificaron el tamaño de las columnas esto lo podemos arreglar simplemente cambiando los números que están dentro de este de este atributo que se llama colspan colspan va a indicarle al sistema que esta casilla abarca tantas columnas combinadas ¿vale? aquí el título proportions with respect to total households esto debería de abarcar todas las líneas de nuestra tabla que son 7 8 3 6 7 8 entonces aquí en vez de 4 en colspan en esta en este valor en vez de 4 debe de ir 8 ¿sí? posteriormente population tiene un colspan de 2 lo cual es correcto pero aquí internet connection también debería de tener un colspan de 2 porque va de 2 en 2 digamos entonces vamos a ponerle aquí en vez de colspan 3 le ponemos 2 en internet connection de esta manera al que sigue también es un colspan de 2 y si ustedes se dan cuenta la última de radio no tiene nada de colspan ¿sí? entonces después de center comillas si quieren denle un espacio y lo tecleamos pónganle colspan igual comilla dos comilla de esta manera tiene que haber un espacio entre atributos para que no haya problema ¿vale? entonces aquí está diciéndole que el align está centrado es decir estos datos los va a desplegar de manera centrada pero también necesita esta de radio perdón otro atributo que se llama colspan para indicarle que también va a abarcar 2 entonces esta abarca 2 population internet connection 2 pay tv 2 y radio colspan 2 que hacen un total de 8 columnas 2 4 6 8 con las cuales se va alinear con los datos que tenemos acá porque son 8 columnas y en este caso pues sería todo lo que tiene que ver con esta tabla las notas fueron identificadas con la etiqueta f table y aquí termina el body estos son ejemplos reales de problemas que nos puede pasar hay veces que el automata no desbarajusta nuestras tablas el problema es de que si no exportamos las tablas desde el word vamos a tener que marcarlas o más bien desarrollarlas en el xml lo cual pues para personas que no tienen como mucha experiencia y sería un poco caótico entonces yo les recomiendo de que exporten lo mejor que puedan sus tablas que estén exportadas y si notan algo dentro de algún editor de xml de xml ahí ya lo puedan modificar es más fácil modificarlo ya exportado en el xml que hacerlo todo desde cero si entonces tienen que procurar que sus tablas se exporten vale de esta manera pues terminamos esta parte de las tablas regresemos a la tabla dos por favor en la tabla dos así como se agregó call span en la otra tabla aquí tenemos que agregar otra información de que esta casilla abarque dos filas lo cual si se dan cuenta después del encabezado la casilla combinada la primera casilla combinada que es la de porcentaje porcentaje of households with internet access esta no tiene información que le indique a esta etiqueta que debe de abarcar dos filas call span es para columnas row span es para filas entonces tenemos que agregar esa información de manera manual después de center comillas damos un espacio y te creamos row span igual comilla dos comilla de esta manera disculpen esta parte se me pasó entonces row span es la instrucción que se utiliza para indicarle a una casilla que debe de abarcar dos casillas sí porque aquí esta información está abarcando estas dos filas si nosotros no le dejamos esta instrucción de row span se va a desbaratar nuestra tabla un espacio después de center un espacio después de center un espacio después de center row span igual perdón row span igual comillas dos comilla y ya cierra nuestra etiqueta si gustan pueden copiar esto de row span y ponerle acá en las que siguen control x o más bien control c y control x antes de ratio antes de speed y antes de wifi que son las casillas que deben de ir combinadas si gracias pati por la observación se me había pasado esta parte y la cual pues si es importante no entonces dejamos esta información así como lo estoy mostrando row span debe de haber un espacio después de de center comilla para que identifique bien el atributo de row span dos todas deben de tener el valor de dos y aquí la última fila pues no le agregamos esa instrucción porque ahí no hay filas combinadas vale entonces ya que tenemos esa información vamos a salvar creo que lo hemos salvado me clavé en la textura acá y no salvé digo afortunadamente creo que no no he perdido información entonces vamos a seguir el último elemento que haría falta es la marcación de las ecuaciones ahora sí vamos aquí no es necesario de que seleccionemos nada lo único que sí les recalco es de que no debe de haber ni la etiqueta de cierre de que abre de P y la etiqueta que cierra de P en estas ecuaciones al menos que son un párrafo en sí mismas las otras ecuaciones que están dentro de párrafos ahí no hay tanto problema porque estas van a ir este se les da otro tratamiento digamos por así decirlo a las otras ecuaciones aquí nada más tenemos tres ecuaciones así que no debe de haber mucho problema ahora para marcar estas ecuaciones ya nos tenemos que ir al complemento de regex markup que es el complemento que instalamos junto con el plugin de markup según en el video ahí vienen las dos funciones en regex markup en la pestaña de regex markup debemos de encontrar una etiqueta aquí que se llama asterisco equation asterisco equation nos va a hacer la función de marcar todas las ecuaciones de manera automática si no deben de seleccionar ninguna información no es necesario nada más denle ahí en asterisco equation y nos va a desplegar un cuadro de diálogo que nos indica cuántas ecuaciones ha encontrado en el texto ya que encontramos las ecuaciones le damos que si deseamos continuar el programa se va a como cerrar pero nos sale un recuadro que dice espere por favor si ya tenemos aquí entonces que nos regresó la marcación y ahora nos podemos ir a la ecuación uno la ecuación uno qué es lo que pasó bueno nos acomodó un chorizo de información ahí de metadatos que están dentro de la etiqueta de equation en la ecuación uno vamos a dejar esto así está tal cual a excepción de que tenemos que incluir este identificador uno dentro de la etiqueta equation para marcarlo como su etiqueta identificadora pero por lo demás si ustedes se dan cuenta hace una interpretación gráfica de lo que nosotros marcamos en la etiqueta graphic se ve la interpretación gráfica de esta ecuación de cómo va a ir este publicada cómo se va a ver y posteriormente dentro de la etiqueta MMLMAT ya va a ver toda la secuencia de instrucciones que tenemos sobre la ecuación ¿sí? este es el esquema de metadatos que se llama MLMAT el cual se utiliza para marcar elementos de fórmulas matemáticas y finalmente cierra nuestra etiqueta de equation yo lo puse ahorita en en modo de diseño de impresión porque de esta manera me agrupa mejor la información visiblemente y puedo checar que en realidad si abra bien y cierre bien mi etiqueta de equation vamos a la etiqueta de complementos por favor nuevamente nos vamos a subir un nivel de la primera línea de etiquetas porque nos quedamos dentro de table graph o tab graph vamos a tener que incluir este número identificador dentro de la etiqueta equation esto no debe ser mucho problema nada más cortamos con control x el número junto con los con el paréntesis y lo posicionamos dentro de equation antes de graphic en esta parte como lo tengo aquí sí porque ese número va a ser marcado con la etiqueta label label dentro de equation en la primera línea de etiquetas hay que derivarnos hacia abajo la flechita del lado derecho de equation nos deriva las subetiquetas de ecuación buscamos label o label y le damos ahí para que se marque este número de identificador esto visiblemente pues se va a ver bien porque va a incluir este número de identificador a la ecuación pero no como parte de la ecuación sino como su identificador nada más ahora que vamos tenemos que asignarle un atributo a esta ecuación porque si ustedes notan en el xref de equation 1 aquí en el parrafito antes este llamado está haciendo referencia a la e1 pero no tenemos una e1 todavía nuestra e1 o nuestra ecuación 1 pues es esta ecuación para asignarle el atributo recordemos de que hay que posicionar el cursor dentro de nuestra etiqueta equation y con el lapicito modificamos los atributos de esta etiqueta se quedó el atributo de una tabla t3 el cual hay que eliminarlo y le vamos a asignar el e1 que es el identificador de esta ecuación entonces ya quedó de esta manera marcada nuestra ecuación 1 ahora vamos a la ecuación 2 hay que igualmente cortar este identificador 2 cortamos el identificador 2 y lo ponemos dentro de la etiqueta equation antes de graphic aquí nosotros ya estamos dentro de la etiqueta equation entonces utilizamos en la primera línea de etiquetas label para marcar este elemento y ahora procedemos a asignarle el atributo a la etiqueta equation que está en morado con el lapicito abrimos la ventana para asignarle atributos a esta etiqueta debemos de posicionar el cursor dentro de la etiqueta equation recordemos y darle con el lapicito para que se despliegue esta etiqueta y en vez de E1 que es identificador con el que ya asignamos la primera fórmula lo cambiamos a E2 ya posteriormente vamos a continuar con nuestras ecuaciones y aquí ya encontramos una ecuación dentro de un párrafo después después de la ecuación 2 empieza aquí un párrafo lo voy a dar enter acá para que visiblemente lo identifiquemos donde empieza propositions ahí es donde empieza el párrafo siguiente y ya tenemos una ecuación dentro de un párrafo como les comenté a las ecuaciones dentro de párrafos hay que darles otro tratamiento no es muy complejo lo único que tenemos que dejar en este caso a las ecuaciones dentro de párrafos solamente vamos a dejar la etiqueta MMLMA y todo lo que hay dentro de ella si es decir que tenemos que borrar de manera manual no podemos usar el botecito aquí porque si usamos el botecito de equation va a borrarnos toda la información dentro de la etiqueta lo que no queremos que nos haga vale entonces lo tenemos que borrar con su la tecla de suprimir o backspace de manera manual todo lo que no es la etiqueta MMLMA que está en colorcito como azul agua entonces borramos graphic yo lo voy a hacer con la tecla de suprimir desde antes de equation como lo ven aquí entonces vamos borrando lo pueden borrar así de uno por uno o pueden seleccionar la información y borrarla nada más que si deben de cuidar de no llevarse un corchete los corchetes de la etiqueta MMLMA entonces nos falta aquí en este caso borrar la etiqueta de cierre de equation dejamos el punto final antes de esta después más bien de esta ecuación y ya quedaría nada más la etiqueta MMLMA con los elementos de la fórmula dentro si esto lo hacemos porque la etiqueta de equation no se lleva muy bien con la etiqueta de párrafo y nos puede hacer ahí un relajo visual porque a lo mejor se publica un párrafo dentro de otro párrafo y parecería como si fueran cosas diferentes al hacer esto ya nos aseguramos que visiblemente el texto va a ir continuando y solamente va a leer los datos codificados de esta ecuación bueno esa es la explicación por la que hay que hacer esto vamos a salvar y vamos a continuar entonces con la siguiente ecuación que también es una ecuación dentro de un párrafo aquí la ecuación dentro del párrafo tenemos que hacer lo mismo borramos la etiqueta de equation y de graphic con todos sus elementos sin tocar la etiqueta de MMLM entonces vamos lo podemos seleccionar sin tocar el corchete de MMLM y lo borramos de esta manera y también la etiqueta de ecuación que cierra la que está en morado de esta manera quedaría nuestra fórmula dentro del párrafo la siguiente ecuación también es otra ecuación dentro de párrafo y hacemos exactamente lo mismo borramos la etiqueta que abre de equation la de graphic con todos sus atributos también la imagen ahí que nos desplegó de la ecuación la etiqueta de cierre de graphic y la etiqueta de cierre de equation quedaría de esta manera ¿vale? finalmente ya nada más nos queda nuestra ecuación 3 la cual es una ecuación que es un párrafo en sí misma por lo que aquí sí podemos dejar tanto la etiqueta de equation como de graphic pero sí hay que asignarle su identificador 3 e3 e incluir el número de identificación de esta etiqueta bueno de esta ecuación dentro de la etiqueta equation primero primero voy a jalar nuestro identificador el cual está dentro del paréntesis el 3 le doy cortar c este control x perdón y control v para pegarlo dentro de la etiqueta de ecuación para posteriormente marcarlo con la etiqueta de label que si ustedes no se han salido de la etiqueta de equation está aquí en la primera línea de etiquetas label y ponemos el cursor dentro de equation de la etiqueta que abre de equation para modificar los atributos con el lapicito y le asignamos el identificador e3 que sería nuestra tercera ecuación nuestro id de nuestra tercera ecuación y con esto hemos terminado la marcación de este pesado y laborioso documento bueno para la explicación de de esta parte invitamos a otra colega a Marta Gallegos que también es parte del grupo de cielo este ella bueno se propuso como voluntaria para explicar esto esta parte entonces este pues le voy a dar la palabra hola buenas tardes a todos este voy a compartirles mi pantalla entonces de aquí nos vamos a complementos marcación y marcación de td el primer paso que vamos a hacer es abrir el doc y aquí como ustedes ya han estado trabajando esta revista pues ya tienen ciertos elementos precargados que corresponde al título de la revista que es convergencia ya tiene cargado los los issn el publisher name la licencia entonces en este caso pues solo verificamos que estemos trabajando con nuestro documento correcto que pertenece al volumen 29 el data ISO están dejando el 2022 con los 00 que corresponden al mes y al día no tenemos first page no tenemos last page pero tenemos un a location que en este caso vamos a colocar el mismo nombre de nuestro archivo que sería e 15 933 38 ok hasta ahí vamos bien en el siguiente elemento que vamos a poner en este caso el documento es una reseña entonces en tipo de documento por favor vamos a localizar reseña obedece a reseña book review el lenguaje está en español y en la SPS versión vamos a poner 1.9 en este caso la fecha en que estamos trabajando el documento están colocando esa fecha sería 2022 del 08 16 y le vamos a poner ok aquí aquí nos va a arrojar una ventana donde dice que el documento está de acuerdo con el modelo le ponemos que sí en este caso lo hizo un poco rápido lo hizo bien espero que ustedes vayan al mismo ritmo entonces aquí ya nos marcó todos los elementos que pertenecen al doc tenemos el doc title que pertenece a la a la sección que en este caso es la reseña ya nos marcó el título del documento y también nos marcó los autores y su afiliación en este caso vemos que el autor si está bien marcado está el first name están los apellidos está la afiliación pero aquí falta un elemento en este caso es el orsit es el que nos toca entonces para ello nos vamos a posicionar en la segunda línea de etiquetas en autor y ahí vamos a bajar un nivel el orsit hay que irnos ahí a autor id gracias nos va a abrir una pantalla emergente y ahí nos va a dar los tipos de id que hay para los autores en este caso pues es el orsit y le vamos a poner ok de esta manera nuestro autor ya quedó completamente marcado ya tenemos identificados los autores y su orsit vamos con la afiliación para este caso nos hace falta identificar lo que es la universidad el país y el correo entonces vamos a seleccionar universidad autónoma de nuevo león por favor vamos a subir un nivel y nos vamos a posicionar en la etiqueta principal que dice norma ya estamos todos ahí en la flechita vamos a darle por favor para que nos arrojen las etiquetas que corresponden a la normalización de la afiliación y entonces vamos a etiquetar la universidad como org name continuamos como México que pertenece al country país y después seleccionamos el correo electrónico este va a ir etiquetado con email aquí nosotros ya tenemos identificados todos nuestros elementos de norma pero falta una una cuestión que es la afiliación la tenemos que normalizar entonces para eso nos posicionamos en norma y vamos a buscar en universidad autónoma de Nuevo León que pertenece al país México y vamos a pedirle a la base que lo busque le damos a aceptar y entonces en los resultados vamos a ver que si efectivamente encontró en toda la base de datos a la universidad autónoma de Nuevo León y en México entonces como esa es nuestra entidad correcta la seleccionamos y le ponemos ok entonces ya nuestra afiliación ya ha quedado completa ya ha quedado normalizada continuamos mañana yo creo que mañana ok aquí